La energía nuclear, nuestro más comprendido amigo. Cuando la mayoría de la gente piensa en la energía nuclear, que nos llama esto. Pero cuando nosotros hablamos de energía nuclear, hablamos de esto. ¿Pero qué es exactamente la energía nuclear? Yo no lo sé. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio, con humes de estrocio, cobalt y plutonio. Yo quiero tener en volturas de plomo. Y niños mutantes montando en las motos. Desiertas ruinas con bellas piscinas. Mujeres etéreas como de vampiras. Robos mutiformes buscando en las calles. Los restos inertes del antiguo hombre. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Colinas ardientes de sol abrazadas. Ciudades inmensas habitadas por níboros. Serpientes monstruosas devorando casas. Y naves enormes de formas extrañas. Ocañas rugientes escupiendo lava. Y bosques violetas, roces penaranjas. Cabenas ocultas en rayas profundas. Y valles cubiertos de flores a latas. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto.